...que nos ha sacado este partido, donde termina ganando el equipo de Los Lobos. La primera intención sería para el equipo local, Lula Moncada robándole la posesión de la pelota a Ronald Montoya, quedaba dentro del rectángulo, dentro del área grande, y pudo haber rematado, pero no tuvo la corrupción ni el egoísmo que tienen los delanteros, cedió a su compañero y ahí estaba Marco Godoy para reventar la pelota. Las acciones ya en el primer tiempo, la mayoría se cantarían a favor del equipo de Názar, aquí de cabeza Juan Ramón Mejía ponía ese remate hacia arriba del arco de Yulani Archival, juego elaborado y llegaría esta jugada, Luis Fernando Argiñal haciendo un giro espectacular tras la habilitación de Carlos Roches, y ahí estaba el jugador Tio Sport el partido para marcar la senda del triunfo, para abrir el resultado en una cancha donde parecía muy complicado, hay que decir que en ese momento, en ese tramo del partido Real de Minas estaba siendo al menos superior en la tendencia de la pelota, pero ahí estaba Argiñal para arrebatarlo de pierna derecha. Otra posibilidad para el equipo naranja, Luis Fernando Argiñal de larga distancia, pero la volada espectacular de Yulani Archival, que siempre se las arregla en todos los partidos para tener al menos una acción espectacular, eso nos dejaría los primeros 45 minutos, ya la etapa de complemento llegaría a esta acción, un poco para la polémica, porque se había decretado posición adelantada, había penal, de eso no había ninguna duda, y tras la decisión final era penal, pero Juan Ramón Mejía con pierna derecha terminaba volando el esférico en esa acción que pudo haber sido determinante, pero no lo fue. Seguían las acciones a favor del equipo de Lobos y llegaría este golazo, un riflazo por parte del Vir que tenía escasos minutos en el terreno de juego y la mandaba a guardar justo a la escuadra, nada que hacer para Yulani Archival, que con pierna derecha miraba únicamente como esa pelota ingresaba en el fondo del arco y el grito, por supuesto, de celebración de este señor. Luego seguirían las acciones, ya la de Bacle estaba instaurada para el equipo de Real de Minas y Sendel Cruz con la pierna derecha pondría este remate, un cajonazo espectacular la celebración por parte de Sendel Cruz para el 3 a 0 final, que ahí en más sería únicamente un trámite, los minutos a favor del equipo de Salomón Nassar, que queda con amplias posibilidades de llegar a la siguiente etapa. Sobre el final llegaría la expulsión de Darwin Gandino en esta entrada sobre Marco Godoy, quedaría con 10 hombres pero ya el partido estaba consumido y sería el 3 a 0 a favor del equipo de Los Lobos. Bueno, ha ganado entonces Los Lobos de la UPE. Gracias por ver el video.